Música Tutoriales del común, sistemas de producción agroecológicos Música Vamos a preparar nuestro segundo insecticida Este ají es un ají bastante picante Tiene una concentración en cuanto a picante Entonces, y está bien madurito, que pica bastante Este tipo de guante incomoda un poco para agarrar la cebolla Es mejor de esos que son de caucho, más suaves Entonces aplicamos ortiga, le echamos alrededor de unos 15 gramos de ortiga Les decía en un comienzo que no es lo mismo licuar que estando macerado Pues el licuado queda bien descompuesto todo Los ingredientes y aquí nos quedan bastante gruesos todavía Bueno, entonces tenemos para este preparado de los ingredientes Por 3 litros de agua ¿Por qué 3 litros de agua? Les decía que porque no es lo mismo licuar estos ingredientes en la licuadora Porque quedan bien disueltos Y bien mezclados Y aquí, como es macerado, pues nos quedan todavía un poco gruesos Entonces, digamos, la concentración sería más si fuera por la licuadora En relación para hacerlo en 5 litros de agua Pero aquí entonces lo vamos a trabajar sobre únicamente los 3 La ventaja de este recipiente es que ya tiene el filtro Entonces lo vamos a colar Ahí nos está saliendo coladito Vea cómo va quedando Mira ese color Ahí se le colaron un poquito unas pepitas del ají Pero hay que volverlo a pasar por otro recipiente Por otro colador que las pepas no le queden Entonces aquí ya tenemos el insecticida preparado Ya lo tenemos colado Y lo vamos a terminar de envasar Entonces lo vamos a envasar sobre este recipiente Nos dio un color rojito Entonces aquí tenemos 3 litros Ya de insecticida preparado Hay que hacer uso de él Ojalá que no pase de un mes Sino en el transcurso de ese tiempo Utilizarlo Y tenemos entonces los 2 Este es el que preparamos primero Que no tiene sino 3 ingredientes Y es el que va para la nevera 8 días a 10 días Licuarlo Colarlo Y así entonces se puede Hacer uso en las plantas Este ya se puede hacer uso Y la proporción Para la aplicación En caso de huerta En caso del jardín En un litro de agua Aplicar 10 centímetros de insecticida Ya tenemos 10 centímetros de preparado De la insecticida Entonces vamos a echarle un litro de agua Los mil centímetros 10 centímetros de insecticida Un litro de agua Mil centímetros En este caso porque no tenemos un atomizador O una fumigadora Sino que encontramos este tarro ya con la tapa perforada Porque con esto están haciendo algún riego A las plantas Entonces lo utilizamos Pero si estamos mostrando Que aquí hay un litro de agua Por 10 centímetros de insecticida Que es lo que estamos aplicando Acá también le vamos a aplicar Entonces a esta matica de maíz Por aquí también están los frijolitos Bueno Se puede utilizar por lo menos Para En este caso por ejemplo Para los frutales Si están más Más grandes Pues le podemos aplicar De 25 centímetros De 20 a 25 centímetros Para una bomba de 5 litros En el caso de los frutales Igualmente Se le puede aplicar Para el frijol Ya cuando está bien formado En este caso Pues todavía es una planta joven Entonces Le aplicamos Que con esta de 10 centímetros Es suficiente Por litro de agua No hay como el atomizador En la bomba Aquí siempre estamos haciendo Una demostración Pero No nos sale así Como Espolvoreadita Pero bueno De todas maneras Ya tienen La 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 fórmula elaborada Ya saben cómo se prepara Entonces Para que hagamos uso De estos productos Que son biológicos Y que nos ayudan mucho También para La conservación De De las plantas Asegurar cosechas Y además También se le está ayudando Al medio ambiente Las plantas De estas plantas O Anodberg De las plantas Gracias.